y ya también te seguimos con más de en far cry 4 vamos a tomar posesión de este no enemigos de un oso vamos a tomar posesión de este campanario si quieres que haga me diga, tienes un oso detrás tuyo que esta pasando? no creo en las transmisiones de mi que loco que loco no creo en las transmisiones de mi no creo en las transmisiones de mi que esta blindado todas las hills toda la hill me la lleva oh no oh no 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 Revisamos para desencontrarmos el cofre. ...y armonía social. ¡Ah! ¡Ah! ¡El terrorífico rinado de la senda dorada se ha convertido en una epidemia... ¡Ah! 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 Me faltarían 5... Vamos a probar un rein. ya tenemos una shield, tenemos un chaleco antibalas, perfecto nos faltaría un cofre y en teoría debe estar aquí nos quiero pedir por los árboles, amigo no puede que entre aquí por aquí en teoría debe estar por aquí ven que está arriba justo cuando me lancé aquí está, está encerrado esto por aquí no se ve dritos sino que está seguro y la a a a a a a a a a y no entiendo dónde podría estar por aquí alguien me vio vamos a ver no quería hacer eso ¿qué va a hacer? o algo veo el trueno, pero no le puedo pegar no me pegué una llanta no sé si se van a regresar ok, si se regresaron que loco bueno, tengo vehículo de torreta no, fue que subí más por aquí solamente para ver es que ese cofre ¿dónde está ese cofre? arriba de aquí me intriga la ubicación de ese cofre no, 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 no no, no, no vamos a ver si le puedo pegar él no se ve ok, llegamos arriba, creo que es lo más arriba, no se sube más yo no puedo subir más, el cofre está por aquí ah, la ila está pesada a tu casa tremendo tiro tendría que tener un rehén, era una especie de evento karma ok, caí aquí el engancharme aquí me lleva justo a la caja como pensé ok, perfecto ahora vamos a la mitad vamos a buscar el vehículo no sé por qué, ostras hay un oso por aquí marca un trueno como si es un enemigo no se ve nada no se ve nada what? esta persona está durmiendo hola ok, me pones nervioso amigo, me pones nervioso esto se metió también ¿qué arma es esto? esto tiene no, no tiene segundo disparo estás como desmayado amigo estaba desmayado ¿dónde esta mitad? aquí esta mitad vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí estamos a punto de desterrar a Pagan Min y sus lacayos de las ondas para siempre prácticamente todos los campanarios de Kira llevan a sus oídos mi voz a terciopelada alucinante no solo eso sino que voy a compartir la identidad del hombre detrás de todo esto ¡pum! hermanos y hermanas estamos siendo atacados por el ejército real no puede ser es la posición envíen ayuda no tienes que dejar el vehículo, está del otro lado me caí no ven será el tipo de nosotros? y ¿que está arriba con el franco? ¡Bueno! ¡Pesado! ¡Recargas! ¡Recargas amigo! ¡Recargas! ¡Recargas! ¡Infelices! ¡En la cabeza gente! ¡En la cabeza! Hay mucho que recoger aquí Ok, ir a una mitad nos está acostando A ver qué arma nueva Fusil ¡Sálvame! ¡Deje de...! Luego te salvo, amiga ¡Adelante! Este tipo no lo looté Vaya, a mitad está cerca o lejos también Porque hay que rodear Me siento un vehículo, no lo vi No vi mi vehículo ahorita que paso por allí Mira, aquí hay un vehículo Aquí está Tiene munición Me quería un cofre El cual no puede acceder Estoy lootiendo de la casa a la gente Ok, estoy sobre un cofre Que debe estar en una cueva Que no tengo ni idea de cómo entrar allí ¿Es una cueva, no? ¿La casa es la entrada a la cueva? ¿La casa es la entrada a la cueva? Sepa, adiós, cómo entrar allí Porque vamos a tomar tu vehículo Amigo, gracias Es por la... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es por la liberación de Esquira Bueno, amigo, quítate de allí Aquí, Robbie Ray Vamos a hablar de verdad Como templos Desde Radio Akira es libre Tengo que hablar de Taron Matara Vamos, déjenme que se nos explique Sabal está completamente entusiasmado Con esta chica badra Y eso, gente Es un montón de presión Para un adolescente Si yo por ahí... Estoy en el norte Necesitamos restablecer contacto Con la célula de la senda dorada En Utkarsh Es un pueblo Justo al norte del puente Conocen el área Mejor que nadie Enseñame cara a esos tipos Que tipo tan pesada Aquí Vamos allá Cuidado, gente Este vehículo Muy rápido Que me salí el otro día De un vehículo Y me mataron Porque me chocaron enseguida El tipo me chocó Claro, claro Recargando ¿Por qué no te tiras al suelo Y mueres? Yo no tengo más heals He fallado El vehículo Está pesado No mi arma Bien hecho, AK Los hombres de Pagan Se van quedando Sin suministros Y equipo Sigue así Y los asfixiarás por completo Lo exploté por accidente, ¿ah? Hay un vehículo ahí Lo exploté por accidente Ok, aquí atento al mapa ¿Qué me sale para guardar? Hola, gente ¿En serio atropellaste a soldados del ejército real? Claro A ver, ¿qué tenemos para vender aquí? Ok, hay que hablar con alguien ¿A qué? Están esperándote abajo AJ Gracias por reunirnos Con la senda dorada del sur Diles a Amita y a Zapal Que estamos listos para luchar Eligieron blancos ¿Tú tienes una casa? Apagan No Es mi familia Es encantadora Uf, esto Qué bonito ¿Es caoba? ¿Y ustedes? Una pareja maravillosa Igual que su casa Un hogar de lo más respetable Me dijeron que Si alguna vez Quería disfrutar De la hospitalidad De Woodcash Tenía que visitar A los Rana Le preguntamos a todo el mundo Y todos dijeron Exactamente lo mismo Pues mire a Robert Ray Rana Qué amables son Que hablan con cualquiera Con cualquiera Pregunté Con cualquiera Dijeron Y fueron tan insistentes Que decidí que tenía que comprobarlo en persona Qué tierno Verán, yo Quería prevenirlos ¿Prevenirlos? Pues sí Ahora No sé si ya lo saben Pero me enteré de que hay algunas Personas muy poco respetables Por aquí Y me preocupa que Estas personas Estos Terroristas Bueno Quieran aprovecharse de su hospitalidad O incluso manchar su Magnífica reputación Y eso no nos gustaría nada, ¿verdad? No, señor No Bueno Permitirían Que yo los Protegiera Para Garantizar su Reputación Sí Por favor, Raymond Sus deseos son órdenes Me alegra mucho nuestro acuerdo Bien Ya no les robo más su tiempo Esto No tardará Y dicen que perdió el contacto con mis óbditos No Te matarán Acabaré con Pagan Obvio que con esa arma, ¿no, amigo? Tu arma Matarón civil Enferences Encontré a Pagan Estoy persiguiéndolo Hey, James ¿Podrías acabar con un pombo ahora? Lo sé Bueno, súbete Mata Mata Para Mata Para mí Mata 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 El pequeño bastardo me está persiguiendo. ¡Mátenlo! Tengo que bajar. Está muy alto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encárguense de ese cabrón! Como que no le hago. No tiene que adelantarme a sus movimientos. ¡Ya casi estoy en lugar seguro! ¡Cúbranme! ¡Oh! ¡Le di, gente! ¡Le di! ¿Está muerto, Pagan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me extrañabas? Seguro que sí. ¿Pagan? ¡Acabo de matarte! No, no. Acabas de matar a un doble de cuerpo bastante bueno. ¿Sabes cuánto dinero me costó hacerlo? Ni siquiera era asiático, por el amor de Dios. Era de Melbourne. Su único crimen fue nacer con unos pómulos fabulosos. ¿Quién crees que salen los billetes? Da igual. Lo hecho, hecho está. Supongo que, la próxima vez, estaremos solos tú y yo. Amigo, huye. Mi héroe. Gracias. Oh, yo pensé que lo había matado. Juraba que lo había matado. Elegiste tu bando. Y ahora, debes morir. ¡No! ¡No le dices! 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 Aquí vi otro Vaya, 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 se salgo peigan Pagan a mi, mejor dicho Peigan como si estuviese en inglés Un copo por aquí Por acá Ok Pagan a mi está a salvo Vamos a casa Pero que buen tiro Tenía poca vida Respiraba agitado Estaba tratando de calcular la distancia Y el movimiento del vehículo Y le disparo ¡Bum! Épico, gente Vamos a poner el chaleco anti-balas Gente, bueno Podemos comprar algo aquí No te da la fuya Ya vamos a ver el capítulo hoy por aquí Gente Y nos vemos en la siguiente Y nos vemos en el capítulo hoy Y nos vemos en el capítulo hoy